¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y estoy un día más dando la brasa para demostraros en una batalla lo roto que está cierto Pokémon que ha llegado con el DLC de la Máscara Turquesa Escarlata y Púrpura. Pero antes de entrar en detalles, os diré que os dejaré abajo en la descripcione una ingente cantidad de vídeos donde hemos estado probando, por un lado, los nuevos Pokémon que han llegado con el DLC y por otro lado también muchísimos Pokémon que ya existían pero que han aparecido por primera vez en Paldea gracias al propio DLC, es decir, Pokémon que están de regreso. Pero hoy el turno es para Kongmoho, un Pokémon que en la actualidad está rotísimo, mete miedo solamente con verlo. Se llama Sergio Ramos, muchos os preguntaréis el motivo. Kongmoho está compuesto por escamas, Sergio Ramos es de camas, allí es donde nació Sergio Ramos y aún por encima, para mí, físicamente incluso se le parece un poco en la cara pero bueno, eso ya es un tema más personal que otra cosa. El caso es que es un Pokémon de tipo dragón, de tipo lucha, con lo cual le hacen 1x4 los movimientos de tipo hada pero para eso está la teracristalización, para suprimir debilidades y poder convertirlo tal vez en una fortaleza lo vamos a teracristalizar al tipo acero siempre que sea necesario con lo cual imaginaos, todo lo que le hace súper eficaz, al final prácticamente no lo va a poder estar tocando que le atacan con hada, no le hace literalmente eso, nada que le atacan con volador, también poco eficaz que le atacan con dragón, poco eficaz una vez más, exactamente igual que con psíquico tiene como movimiento característico estruendo escama, el cual palma una ingente cantidad de vida pero se bostea todas sus estadísticas a más uno más o menos lo que hacía el movimiento Z, solo que el estruendo escama le hace perder precisamente sus escamas y por eso en teoría también acaba palmando algo de vida tenemos el cabecita de hierro que adquiere el stab, si teracristalizamos al tipo acero el truñito drenaje para recuperar esa vida perdida mientras nos vamos bosteando y luego el puñito hielo para cubrir al andorusiano, para cubrir a glaiscor y muchísimos más Pokémon como por ejemplo los dragones que siempre están para poder countearnos espero que nos salga bastante bien la estrategia y para eso estaremos utilizando un equipo apropiado meteremos el vela aurora con el refleluz y la nevada de la cachondita del 90s de alola tenemos a ariano grande para colar la reza asquerosa tenemos a un Pokémon que puede colar roquichuelas y además explotar con lo cual digamos que no perdemos un turno en palmar y luego pablito pikachu con el danza lluvia por si queremos teracristalizar al tipo acero y también manolito bajotas el cual podría llegar a colar hileras de putillas amén de sacar rocas y también poder colarlas el cabrón mete y saca todo el santo día pero ahora vamos a lo que mola, vamos a lo interesante vamos a darnos de hostias he vivido varios momentos épicos a lo largo de mi vida y también he cumplido muchísimos sueños pero el poder ganarle con Koumou a un gabacho porque mi rival seguro que es francés, fijaos en su nombre, se llama Escarlat seguramente sea Escarlata en francés, tampoco hay que ser Alberto Wolframio para saber esta clase de cosas pues no Revenge, yo soy francés y no significa eso pues la verdad que me va a sorprender bastante pero tampoco voy a poner la mano en el fuego coño el caso es que si es gabacho quiero ganarle y punto y se acabó porque ya conocéis de sobra la rivalidad que hay entre España y Francia es lo que hay el caso es que llevo un equipo bastante curiosete tampoco es que sea extremadamente alto y os tengo que decir que estoy viviendo una tarde deplorable o sea estoy sufriendo una barbarité yo no sé cuántos combates llevo jugados ya en los cuales me está pasando de todo en los cuales en dos he perdido porque me han paralizado y me he quedado paralizado en todos los turnos clave algo que me ha molestado muchísimo porque tenía el sweep completamente hecho y justo delante del único Pokémon que me podía dar KO justo delante de ese me quedé paralizado y luego me ha tocado gente con Pokémon Uber que no podía ni tocar es que me ha pasado de todo la verdad entonces estoy sufriendo muchísimo él ha comenzado con Toxa Peste Legend se llama Hammermon ¿Hammermon? ¿Madre Martillo? ¿Os imagináis que de verdad fuera Madre Martillo? Le vamos a colar la red asqueros evidentemente a este Toxa que es el único Pokémon que tiene que me puede situar en problemas Toxa con reserva que va a ser lo próximo no puedo tocar a Toxa Peste y él me puede envenenar y me puede molestar entonces ahí hay un problema muy gordo voy a meterle a Pablo Pikachu cuanto antes voy a retirarle los posibles restos o lodo negro que por lo menos tenga que forzar la recupera Choni y a partir de ahí empezar a bostearme y terakistalizar con Kong Moho y reventarlo es que no veo otra opción ahora mismo entonces reserva número 2 el máximo ya sabéis que son 3 veces pero escúchame es que esto ya sería el counter definitivo me he encontrado literalmente con todo pero un Toxapex que tenga reserva eso ya sería para dejar de jugar en lo que resta de semana tenía el casquete dentado pues menos mal mierda 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 mierdote mierdoncio última palabra ahora y tenemos que envenenar a alguien en realidad no en realidad no tenemos que envenenar a nadie pero igualmente me toca la polla que utilice las putillas tóxicas porque si entro con Kong Moho sin estar terakistalizado pues ya suponéis lo que va a ocurrir por aquí por lo tanto vamos a colar a Manolito pa j*** metemos a un Pokémon el cual puede retirar las hileras de putillas tóxicas porque tenemos el giro rápido exactamente igual que Pablo Pikachu porque es un Pokémon de tipo veneno entonces como por ese lado podemos retirar de todo voy a utilizar el giro rápido me la suda me la pela me la refa en fin y suponiendo que retira a Toxa cosa que no va a suceder aunque lo acabe retirando da igual porque luego meto a Pablo Pikachu aunque sea para ser sacrificado y me la suda entonces utiliza el reserva es más rápido que yo uff pues esto no me gusta esto no me gusta porque puede volver a colarme las hileras de putillas tóxicas bueno ahora soy más rápido que él porque me he bosteado la velocidad perfecto pues mira volteo cambio chavales hay que actuar sobre la marcha hay que tener vida joder hay que estar ahí ojo a vizor volteo cambio contra Toxa no va a estar utilizándome un tóxico porque soy un Pokémon de tipo acero por lo tanto no lo va a estar haciendo y colamos ya por fin a con Mo un Pokémon que esta tarde está haciendo el pinche ridículo boludo tío por favor Sergio Gramos de Coca es que de verdad te la están liando y te la están liando demasiado entonces ¿qué va a ocurrir por aquí? que voy a teracristalizar cuanto antes porque no me fío no me fío ni de coña que tenga el tóxico es verdad que tiene reserva es verdad que tiene putillas tóxicas tendrá el recuperachoni y yo creo que no ha demostrado cuál es su cuarto movimiento si lo ha demostrado disculpadme que lo he dicho llevo tantos combates encima que la cabeza me está dando vueltas el caso es que a lo mejor lleva tóxico pero como no lo sé yo directamente teracristalizo que nunca me va a venir mal y utilizamos el estruendo escama vamos a palmar bastante vidorra eso es obvio eso es evidente eso lo conocemos todos pero da igual lo importante es bostearse porque él se ha puesto a más 3 en las defensas y yo necesito ponerme a más 6 ¿cómo lo voy a conseguir? pues seguramente no pueda no tiene el toxiquillo y voy a volver a utilizar otro estruendo escama tengo que estar utilizándolo varias veces por lo dicho porque él está extremadamente bosteado él sabe que está muy bosteado y que no voy a poder tocarlo ni tan siquiera sé si sospecha que a lo mejor lo llevo con el terrecochiño pero creo que ni tan siquiera va a tener ese miedo mientras no acabe atacándolo el chaval va a estar completamente cómodo me ha vuelto a colar las dos hileras de putillas tóxicas no sé muy bien por qué y ahora va con él recuperación recuperación putillas tóxicas reserva y en serio que estoy deseando conocer cuál va a ser ese cuarto movimiento si imagináis que ahora si hidroariete o vete tú a saber qué y me revienta de una porque me mete golpe crítico porque me voy a quedar a prácticamente nada de vida eso ya sería el acabose de este sergio gramos sería para decir mira yo ya no quiero jugar más segundo recuperación acaba de gastar dos recuperaciones chavales y solamente puede tener ocho pero creo que no me puede tocar a lo mejor su último movimiento es un movimiento a la par de un tipo que no va a afectar al tipo acero así que a mí me sirve lo que está ocurriendo por aquí vamos a ir con el puñito drenaje es verdad que como veis la vida que le vamos a retirar es una soberana mierda vale es una puta bazofia ya lo sabemos todos pero da igual no me puede tocar chicos y no quiere retirarlo por nada en el mundo pues la vas a liar y la vas a liar mucho entonces como esto va a ser bastante aburrido porque simplemente va a ser tratar de bostearme lo más que pueda en un punto del combate y acabar barriendo a todos sus rivales voy a estar cortando por aquí bueno vamos a ver si este turno se acaba produciendo o no y si no corto por aquí y os muestro el sweep que va a acabar sucediendo porque creedme que tarde o temprano voy a reventar a la madre martillo no tengáis ninguna clase de dudas y todavía no lo ha retirado es que no lo va a retirar así que lo he dicho en el momento que estemos en disposición de reventarlo pasaremos de nuevo a la acción vale perfecto acaba de retroceder de un cabecita de hierro pero me parece un error mayúsculo lo que ha hecho mi rival y espero que vosotros no lo hagáis jamás quiero que aprendáis de esto si veis que no podéis tocar al pokemon rival y el pokemon rival no para de bostearse y tiene todos los turnos gratuitos para bostearse ni se os ocurra dejarle bostearse porque es que no vais a poder hacer nada a la larga es posible que al principio si aguantéis pero es que fijaos como tengo a sergio gramos de cocaína de galicia es que me parece increíble está más 6 en absolutamente todo o sea como pretendéis que baje ahora y también os digo una cosa fijaos la cantidad de movimientos que he hecho y ninguno ha sido golpe crítico yo cuando trato de bostearme el primero que me meten va a ser golpe crítico lo cual me parece una vergüenza pero en fin vamos con el truñito drenaje y ahora sí hammer mom se acaba de ir para su puta casa exactamente igual que la pedazo de barrida que vamos a ver ahora a no ser que se acabe retirando lo cual me va a doler en el alma porque llevamos 57 minutos jugando y lo cierto es que ahora me hace bastante ilusión que sergio gramos acabe barriendo por una vez que sí que luego jugaremos otro combate y os pondré otra barrida ojalá pueda conseguirla pero en fin yo por lo menos lo voy a tratar de conseguir el caso es que quiero ver esta porque hay motivos detrás que me ayudarán a hacerme feliz si conseguimos esta barrida entra tabú que podría ser saquida de nuevo con la canción de bambú tabú tabú truñito drenaje contra slacking y estando a más 6 ¿qué creéis que va a ocurrir? van a estar explotando todos y cada uno de sus Pokémon aquí quizás me la he jugado un poquito pero en fin con el rango que tenía de vida y sabiendo que estoy a más 6 en defensa física aunque hubiera Tera cristalizado no pasaba nada y por supuesto tira de cable creo que tenía alguna clase de esperanza de poder vencer no sé ni cómo ni cuándo ni por qué pero lo dicho no se ha consumado la barrida en sí misma pero que esto nos iba para aprender a todos en el momento que veis que un Pokémon se bostea en serio tenéis que tomar una acción porque por mucho que aguantéis al principio al final no vais a poder aguantar y no podéis dejar que un Kong Mo se os ponga más 6 en todo por mucho que esté Toxa Peste delante que no lo dije pero su cuarto movimiento era carga tóxica porque me lo hizo varias veces es decir ese Toxa literalmente no podía tocar a Kong Mo solamente se basaba en envenenar con putillas tóxicas ni tan siquiera tenía tóxico y luego tratar de estolear y tratar de aguantar cosa que evidentemente no ha sucedido y ahora sí que voy a tratar pues de conseguir una barrida que ojalá se pueda consumar hasta el final bueno chavales lo mejor que puedo hacer en este punto es callarme la boca y rendirme porque llevo cerca de 3 horas y media de grabación y no me está saliendo absolutamente nada si no es porque me toca el mayor noob de la historia es porque me toca el mayor pro de la historia el mayor counter de la historia o la peor suerte que pueda llegar a tener el caso es que me está costando una infinidad poder traer contenido con este Kong Mo un Pokémon que en sí mismo está roto pero claro está roto con un equipo competitivo a su alrededor porque la gente va muy en serio todo mi equipo está formado para Kong Mo y no me está saliendo nada aún por encima me toca contra Marco no sé si es Polo no sé qué clase de Marco va a ser el caso a lo mejor incluso es un Marco para colocar un cuadro lo más probable y el cuadro no va a ser un Kaiogre saludando no va a ser la orca asesina no va a ser un cuadro con mi cara de payaso ahí plantado tío porque no me sale nada va a entrar Koraidon y Dokuyoni y yo no sé si una vez más me va a poder salir lo que yo quiero tío yo desde luego lo voy a intentar va a ser el último combate de intento que le daré y si no luego os pondré algún que otro blooper con todos los fails con todo lo malo que ha ocurrido es cierto que me llevará muchísimo trabajo pero más trabajo me llevará a grabar nuestras tres horas y media para seguir haciendo el puto ridículo así que voy para allá va a utilizar enviteiño os imagináis que me llega a quemar ya sería lo último que me podría llegar a pasar por aquí nos quedamos en la banda aguante tranquilamente el recoil es descomunal y colamos lo que queremos por fin reza asquerosa contra el equipo rival ocurra lo que ocurra me la va a sudar entera coreidón me vas a comer los huevámenes amigo mío de hecho coreidón me contea bastante lo que viene siendo el kong moho entero porque si te la cristalizo estoy hablando de un pokémon de tipo lucha si no te la cristalizo es un pokémon de tipo dragón es más rápido que yo creo que el chiste se cuenta bastante solo voy a tener que quitarle el clima cuanto antes digo yo y de hecho creo que me interesa bastante meter la palo voy a tratar de jugar bien porque lo dicho llevo tantos combates que estoy jugando ya de pena porque entre una narración y otra que no paro de grabar en realidad estoy grabando y narrando constantemente sin saber si va a salir bien o mal ya no sé lo que dije en un vídeo o en otro el caso es que tengo la cabeza como un bombo voy a utilizar la última palabra espero que lo entendáis vale si veis alguna clase de fail extraño es que literalmente debo llevar como 12, 13, 14 combates perfectamente y no sale nada estoy desesperado pero da igual quiero que os divirtáis y quiero que lo veáis y quiero traer otra barrida de combo como me tire de cable marco voy a su casa y lo reviento le he quitado el clima y aún así fijaos fijaos todo lo que se ha recuperado a pesar de mi defensa a pesar de ser neutro me ha reventado bastante bastante durele soy más rápido que él curioso más que curioso y ahora en teoría deberíamos tener la capacidad de aguantar sí aguantaba perfectamente es que ahora mismo tenemos duplicada la defensa física no nos hace prácticamente nada somos más rápidos mira lefalización o fuerza lunar lo que queráis mira voy a utilizar lefalización a ver si congelamos lefalización de calidad y barata vamos para allá reventalo no lo reventamos congela 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 no congela bocajarro y va por todas va por mi a bocajarro contra la cachondita y la cachondita está sufriendo le están dando por delante y por detrás ya sabéis que debajo de cada uno de esos nueve rabos tiene su correspondiente hojaldre y está tratando de colarle esa colichuela el coraidón pero no lo ha conseguido solamente en dos de ellos para reventarla y para preñarla se la tenéis que colar a los nueve asteriscos que tiene debajo de las colas 9 uy no cambio de cancha no escúchame no me niego pero por completo además ni de puta coña puede tener cambio de cancha lo digo 100% en serio no me toque los huevos no me toque los cojones y diréis ¿por qué estás haciendo esto? tengo una ligera idea a ver si utiliza el cambio de cancha le disminuyo ataque especial va con balón vale bueno pero está bien no no escúchame está bien tiene balón ignio me acaba de reventar de balonazo ignio me lo ha colado por la escuadra el gol ha sido minuto 97 pero ha metido gol deja de nevar y eso me recuerda a la canción ¿de quién era? de Andy Lucas ¿no? deja de nevar mi niña na na ni na ni na ni na perdón voy a meterme un estruendo escama soy más rápido que él lógicamente voy a palmar una vida que no me va a molar no me va a gustar no me va a beneficiar pero también es verdad que me bosteo la defensa física entonces en teoría no va a tener el cabezazo zen en teoría no me va a hacer nada mira putada no me jodas que la falla que la falle que la falla uff uff tiene putada salto alta que por cierto donde mete la patada mete lo que él quiere este cinderace no falla absolutamente nada pues puñito drenaje me la suda puño drenaje necesito recuperar vida cuanto antes menos mal que tenemos el velo aurora activo pero no le quedan demasiados turnos al velo por lo tanto tenemos que recuperar mucha vida va a retirar a cinderace y me va a colar a mewtwo me va a colar a mewtwo menos mal que voy a ser más rápido que mewtwo ya lo sería estando más uno en velocidad pero tú ahora imagínate que lo lleva pañueloncio de choni pues ya sigo siendo más rápido que ese mewtwo de mierda no le he quitado nada me está sorprendiendo para mal la poca vida que quita el troñito drenaje la verdad para estar golpeando con el stab para todo el ataque físico que tiene con mo que es bastante elevado para estar bosteado etc entonces tengo que terakistalizar ya no me queda otra es lo que hay y luego pues tratar de rezar chavales no sé si es que a lo mejor debería jugármela a utilizar otro estruendo escama porque estando el vela aurora activo sabéis por qué no utilizo otro estruendo escama porque tengo miedo la he pifiado en tantos combates por culpa de la onda trueno y la parálisis y un largo etc que tengo muchísimo miedo a volver a equivocarme y eso suele pasar a veces no juegas con la capacidad que tú tienes para jugar solamente por lo que te ha ocurrido en los últimos combates un cabecita de hierro que mewtwo aguanta perfectamente va a atacarme a la defensa física bastante mejor y como veis no me quita nada pero claro el factor sorpresa son los padres ahora mismo ya he traquistalizado y sabe de sobra lo que tiene que hacer y lo que no por lo tanto estamos jodidos un puñito de drenaje debería llegar a cargármelo y seguir recuperando vida pero y si no y si no me lo cargo veis es que tengo mucho pánico ahora mismo chavales si que aguanta igual un lanzallamas pero tengo también bastante pánico lo que pueda hacer el tinderace porque me cuela el balón ignora que el velaurora se va a ir porque creo que se va a ir ahora y si no se va ahora me va a sorprender muchísimo que permanezca un turno más pero lo dicho dudo mucho que vaya a permanecer un turno más el velaurora ahí está se va para su puta casa mucho cuidado a cinderace uff que miedo me da cinderace chavales chavales la velocidad disminuye yo sé que de puño drenaje no va a morir ese es el tema me la jugaré al todo por el todo o no hemos venido a jugar vamos a tener full de vida estamos a más uno en defensa no puede ocurrir nada malo no me lo puedo creer que se queda nada tío por no haber colado las rocas mucho cuidado a lo mejor lleva botas y daba igual no lo sabemos balón ignio lo atina de nuevo lo atina lo atina aguanta 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 aguantamos a 60 de vida que puto genio eres eres un puto crack cabrón viva sergio gramos todo blanco tío la nariz blanca exactamente igual que la pelambrera de cinderace vamos sergio estoy desesperado joder vamos hostia que no tenga golpe bajo que no me desgaste que no tenga capacidad de desgaste por favor sé que no está encerrado por cierto que a lo mejor antes dije que sí pero antes ha cambiado de movimiento varias veces utilizo el balonazo ignio me lo colo por la escuadra y luego utilizo el putada salto alta todo donde pone el balón va a poner lo que él quiera porque siempre va a estar atinando no va a tener el golpe bajo no sé por qué retira cinderace y va a entrar qué pedazo de error cabrón qué pedazo de error amigo mío va a caer en la red y suponiendo que se apañó la erección cayendo en la red sigue siendo más rápido que yo caí ogre pues tengo mis dudas ahora mismo soy más rápido chavales ocurra lo que ocurra soy más rápido otro 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 uñito este combate no me lo creo voy a llorar de la emoción me va a salir bien me va a salir bien este combate cuando ya no tengo voz cuando ya no tengo cabeza ni conciencia ni cerebro por favor no por hablar no no voy a consumarlo no puede ser verdad tío he perdido 700 combates y no pasa nada y los que voy a ganar me tiran de cable tío qué frustrante qué desesperante chavales este es Kongmo un retira rivales que es lo que habréis visto no habréis visto la parte mala pero yo lo he dicho no engaño a nadie vale es cierto que Kongmo está rotísimo pero está rotísimo un equipo que no trabaje solamente para él porque si tienes solo un Pokémon ofensivo te vas a comer los mocos contra gente buena que es lo que me ha pasado de hecho incluso me ha hablado varias personas por Twitter diciendo me he enfrentado a ti cabrón era X era Y era Z espero igualmente que os hubiera gustado espero que podáis dejarme un pedazo de like se agradecería muchísimo lo cierto es que me he descornado por sacar contenido con este Pokémon ahora mismo y luego lo dicho si compartís con vuestros colegolas y si hay alguien que acaba de llegar al canal y le ha gustado lo que ha visto que a ver yo entiendo que a lo mejor gustar gustar no le ha gustado del todo porque estoy un poquito más frustrado y desesperado de lo normal pero es que normalmente no me tiro para grabar un solo vídeo casi cuatro horas normalmente no duro eso pero espero y apelo a que entendáis un poquito la situación y os podáis poner también en mi lugar pero bueno haced lo que queráis vale ya sabéis que yo voy a estar aquí a diario os agradezco el apoyo os mando un saludito y un abrazote enorme a todos vosotros cabronardos y cuando nos vemos cuando nos vemos pues espero que en el vídeo de mañana mientras tanto disfrutad la vida y apelársela un rato coño